La estación para el tren Ahí viene, ahí viene para dónde vamos Una estación para el tren ¿Qué crees que vamos a ver? Un tren Un baño Vamos a ver un zoológico ¿Y tú, Diego? Yo, un zoológico ¿Y por qué crees que vamos a ver un zoológico? Porque habíamos muchos animales Para picar abejas Uy, había el tigre allá, el hipopótamo ¿Dónde? Bienvenido a ¿Qué le pasó ahí? Se cayó el diente Cayó bien Cuidado que está con Con miel de abeja Y por aquí vamos a pasar El tiquen De las entradas Para Me encanta el osito pequeño Dar alumbra los ojos ¿Dónde tengo? Papá Papá, mi papá A la magira Pero no sé cómo funciona Bueno, vamos a sacar una moneda De No No, dos euros Tengo que meter dos euros Porque yo quiero un lector A ver si no sabe el lector ¿Qué sale con eso? ¿Y el billete? ¿Saca? ¿Para qué es eso? Para meter una moneda ¿Me gusta? ¿Qué cosa? ¡Hala! Bueno, y ahí vamos a ver Qué animal nos sale Y por ahí vamos en la travesía Que subieron desde por allí Están por ahí ¡Diego! Hola ¿Está ahí? A verles como una foto ahí Un momento, un momento Y ahora A bajar caminando A pie, digo Por las escaleras No hay más No hay más salidas por ahí Pero vuelvas y se tira por el tobogán No hay ¿Por acá? No Acá vemos otra excavadora ¿Qué dice la excavadora? Ajás para hacer huecos Eso no es ningún pato Eso es una pata Eso es un ganso Eso es grande, blanco Ahí está la Kika y el Kiko Este es el Kiko Benjamín Benjamín Peter Mira ese gallo peludo ¿Entiendes? Pelos en las partes Quiero que alguien ponga un huevo Y aquí encontramos la cuyesería ¿Verdad? Los cuyes alemanes Ahí, ahí Mírenme para acá Ey, chicos Eso no es una ¿Cómo es que llaman? Una cigüeña, ¿no es? No ¿Cómo lo supe? Un, dos, tres Patico inglés Esos son pajaritos Son pajaros ¿Ah? Esos son pajaritos Los que saltan Un, dos Los patos son amarillitos Ay, mi amor No te preguntes Si estos pesan mucho Hubiéramos cogido Miren, este es otro bicho palo Este es el grande Pero estos son los pequeños Aquí, mira Este es el Mira los pequeños Miren los pequeños Tijereta, creo que le llaman allá Tijereta, creo que le llaman allá Hay varios ahí, ¿no? Hay un montón Mira, ese es sobre la piedra Sobre el tronco que hay ahí Parecen cosas de allá Mucho fama Mucho fama Mucho fama Eso es un modo Tijereta Están en el destaque Tijereta Mira cuántas Hay muchas, ¿no? Tijereta Miren las tortuguitas ¿Dónde está? ¿Dónde está la serpiente? ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? ¿Quién la vio? Wow ¿Qué es de la rosa? ¿Se va en el norte de la rosa? Pensé que eran las rápidas Oye, este es el más... Esta es la silla Acá están las... La australiana... ¿Quién? ¿Chamaleón? ¡Mamí! 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 Cambié de color ¿Quién la vio? Yo voy a entrar 수 есть Enfabeto ¿No nos da ahí? Asusten, señor. Mire, y acá está la piel de la culera cuando mudó, ya. ¿Se puede ver la culera? Ah, sí, mira. Ya la veo. Ve, acá hay otra, ya. Sí, no sé. Miren ahí. Las serpientes mudan de... Yo ya lo había visto. Y otra piel. Ajá, ahí. Esta es la cascabel, parece, ¿no? No, esta no es la cascabel. Esta, esta, mira. Sí. Uy, mira. ¿Cómo se llama esa? Con nates. Ve la cabeza, está ahí o en el otro lado. No, ya está levantada, están todos despiertos. Bueno, ahora vinimos, ¿no? Esta parece... Por ahí hay otra enroscada. Aquí se la van a los botas. Además se transmiran aquí. Ahí, mira. Estas son cascabel. ¡Ay, yo lo hago! ¡Ajá! Yo quiero quitar. Yo lo quiero quitar. Este no lo había visto. Uy, qué rico este frito, vea. Asado, ¿no? Ay, no, pobrecito. Ve, el chinguso, ese es el chinguso, ese que está ahí, vea, ese es el medio. Que tiene hartos remolinos. Sí, ¿y por qué le dicen así? No sé, la... Sí. Ya oí. Sí. Aquí estamos comprándole la purina de las chaf. ¿Cómo ves que son? Ya, ya no hacen nada. Dele un granito, dame. Vamos, entre, entre, rápido. Dame, vamos. Entra. Alza, alza la caja. Allá, allá. Vamos. Ay, pero cierre la puerta, pues. Ay, cómo le dejan la caja ahí. Bueno, sí.